Dicen las buenas lenguas Dicen las buenas lenguas Y la mía que es tan sabrosa Lo repite Que aquí llegó sabor Tocando la rumba buena Báilala tú mi socio A tu manera Y ahora aquí con mi canto Hago este llamamiento Bailen toda mi canta Amigo aguanto Yeah Con salsa Es lo que traigo batir un meletero Aquí llegó Ay pero que aquí llegó Sabor los rumberos huevos Ay pero que ahora yo vengo arrollando Oye trayendo al rico Guau 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 Sabor Señoras y señores En el bajo Sabor los rumberos huevos Dicen las buenas lenguas Y la mía lo repite Sabor los rumberos huevos Sabor los rumberos huevos Sabor los rumberos huevos Ay pero que mira mi canto Puerto Rico Ay yo le di sabor Sabor los rumberos huevos Ay ven para que baile Y ven para que tose mi rico Sabrosito sabor Sabor los rumberos huevos Sé que se ve que chevere Y traigo lo que quiero Sabor los rumberos huevos Sé que chevere y traigo otra vez Sabrosines con salsa Rumbel del Perú Ay pero que lesbianes Youtube お queso Sabor los rumberos huevos Gracias por ver el video.